De aquí somos, aquí crecimos, y de aquí no nos vamos, viejón, Rey Márquez y la nueva supremacía, compa. Estamos presentes, crecimos más fuertes, seguimos al frente pese a quien le pesen. El trono heredado, sangre es arellano, legado al sobrino llamado Fernando. Más nunca nos fuimos, mucho menos huimos, se reestructuraba de nuevo el equipo. El ruido fue poco, pero efectivo, hay más de trescientos nuevos y viejitos. Uniendo fronteras, regresan estrellas, aquellos que brillan al lado de Benja. Ramón sigue firme, con su R15, frente de las líneas, defendiendo Tille. Está a la derecha de aquel que dirige, su madre lo alienta, igual Benja y Tire. Violencia es castigo, se aprende y se sigue, al hombre estudiado, al que apodan el Inge. Barrio Logan de nuevo, manda guerreros, son gente valiente de allá de San Diego. La empresa tatuada, con sangre en su pecho, Ramón y Benja fueron sus maestros. No duren su astucia, por lo de su aspecto, buenos en negocios, a ver de respeto. La escuela fue grande, su grado completo, ahora graduados. A la orden ingeniero. La ciudad consciente, el terreno es arete, a nuevo Tijuana, claro no se meten. Mezclamos lo nuevo, junto con lo viejo. Astucia y ataca, con mucho talento, números y nombres, sondera, respeto. Muchos se preocupan, dicen, no los veo. Para ser grandes, esto es lo primero, el ruido más fuerte es el silencio. Astucia y ataca, con mucho talento, números y nombres, sondera, respeto.